Esta es una 2003 Toyota Tondra y es de 8 cilindros 4.7 El día de hoy el cliente me habló y dice que cuando va corriendo la camioneta vibra mucho y cuando frena también empieza a vibrar Él pensaba que eran sus frenos o algo relacionado con los discos pero ya revisándola ahorita me di cuenta de que está reventado el soporte de la flecha Si pueden ver como está aquí todo reventado el empaque incluso ya está saliendo un pedazo Esto es lo que hace que vibre la camioneta Si vas como a 40 o 60 millas y esto girando pues se empieza a mover así y la camioneta empieza a vibrar Bueno para cambiar este soporte lo que tenemos que hacer es tumbar la flecha Vamos a quitar 4 tornillos, son tornillos 14 que van aquí atrás Una tuerca aquí atrás Cuando estén quitando estos tornillos yo les recomiendo que pongan su carro en neutral pongan el termo de mano y actoren sus llantas yo puse unos taquetes ahí para que no se vaya a venir la camioneta La razón de por qué ponemos el carro en neutral cuando vayamos a quitar la flecha es porque la flecha queda tensionada muchas veces y está haciendo mucha fuerza entonces a la hora que nosotros la despeguemos puede botarse y les puede dar un golpe entonces ya poniendo el carro en neutral la flecha queda libre aquí ya se la puede mover y ya no hay ninguna tensión en la flecha bueno vamos a quitar esos 4 tornillos 2 tornillos que van aquí que también son 14 una vez quitando eso entonces la flecha la vamos a recorrer para acá vamos a bajarla y estirarla para afuera ahí enfrente va metida ahí no ocupamos de quitar nada una vez quitando los tornillos de atrás y el soporte este ya sale para acá atrás nada más pongan una charolita abajo porque va a tirar un poco de aceite de ahí de la transmisión antes de quitar la flecha lo que también le recomiendo hacer yo siempre lo hago es marcar vamos a marcarla para poder dejarla otra vez en su misma dirección la vamos a marcar de aquí del centro a mí me gusta marcarla porque voy a tener que desbaratarle aquí para poder sacar el balero porque ya veo una tuerca por acá adentro entonces para cuando yo lo arme la vuelvo a dejar en la misma posición donde estaba y también la voy a marcar de aquí enfrente ok ya que la marcamos entonces ya podemos quitar los tornillos ya que quitar los tornillos yo siempre me gusta dejar una torre aquí porque ahorita voy a desconectar del medio y así no se me cae porque si se cae pues ya va a caer aquí arriba y no se me cae encima y enseguida vamos a quitar estos tornillos son tornillos 14 ya que vayan a quitar este tornillo entonces tengan la flecha aquí igual tenemos la torre de aquel lado pero de todas maneras agárrala ya que estemos listos para despegarla le pueden meter un desarmador aquí para hacerle palanca ok ahí ya la despegamos en la parte de aquí enfrente la vamos a jalar para atrás con mucho cuidado para no dañar el sello que va aquí adentro antes de levantarla que quede derecha y la jalan así derecha y aquí tenemos ya la flecha afuera ahora para poder sacar este soporte lo que tenemos que hacer es desconectar esta tuerca que está acá adentro para quitar esta tuerca tenemos que quitar la cruceta vamos a quitar este seguro de este lado el de este lado de acá para poder sacar la cruceta una vez sacando la cruceta entonces podemos quitar la tuerca y esta parte ya se separa y ya podemos quitar el soporte esto nomás aquí le hacen presión aquí lo sacamos y vamos a quitar también este de este lado ok, ya que los quitamos entonces le vamos a poner un poquito de la baby 40 para sacar esto normalmente se usa un extractor como un tipo una C para que haga presión y lo saque en este caso no lo traigo conmigo porque no venía a hacer esto venía a hacer otra cosa y pues se me quedó en la casa voy a sacarlo con un martillo y enseguida para sacarla para no golpearlo del centro porque muchas veces les golpean adentro se daña la tapita a lo que yo hago aquí aquí pues abajo puse este es un marro y este ya nomás lo senté aquí arriba enseguida vamos a buscar un dado que siente en la parte de alrededor de afuera en este caso yo estoy usando este dado entonces aquí lo voy a agarrar y voy a golpear aquí y miran como va saliendo ya el dado que estén usando para golpear tiene que entrar la tapita adentro del dado porque si no así usar uno más pequeño pues va a quedar arriba y no va a salir y ya que bajó todo lo que lo que tiene que bajar entonces vamos a agarrar unas pinzas y vamos a sacarla con mucho cuidado para arriba agarrar así y hacerle palanquita ok tengan muchísimo cuidado de que no se caigan los pines que están allá adentro si en dado caso se les caen o se rompe uno van a tener que cambiar toda la cruceta así que le vamos a dar vuelta y vamos a hacer lo mismo de este lado ok ya que salió tengan mucho cuidado cuando la saquen si ven aquí como salió si no puedo acomodar esas pines adentro de la tapadera entonces voy a tener que ir a comprar una nueva bueno ya que quitamos las dos tapaderas entonces este ya nomás lo podemos sacar aquí para un lado y enseguida vamos a quitar la tuerca que está ahí en el centro esta es una tuerca 24 con su rondana esta vamos a sacarlo ok lo que yo hago antes de sacarlo hasta afuera a que también aquí le marco para dejarlo exactamente en el dentado donde él iba bueno enseguida vamos a sacar este valero para enfrente como este ya está roto pues va a salir así esta es la pura goma si ven como estaba todo reventado bueno para sacar este valero así va a estar un poquito más trabajoso si en dado caso no lo podemos sacar con el martillo entonces vamos a cortarle con el grinder aquí para poder sacarlo voy a tratar de sacarlo así y ahí salió vamos a hacer una buena limpiada aquí arriba este es el valero que voy a usar o el soporte del centro para meter este valero aquí para no golpearlo este va a entrar aquí y cuando pongamos la tuerca de acá y vamos a prender la tuerca solito voy a ir metiendo el valero en su lugar para acá adentro nos vamos a poner el valero y vamos a poner este aquí ya que lo pusimos como podemos ver aquí nos sale un poquito de rosca vamos a ponerle su rondana y vamos a poner la tuerca entonces vamos a apretarla ok y ahí entró el valero a su lugar ya que le apretaron no se les olvide a golpearle aquí eso es para que la tuerca no se salga aquí llevo una guía entonces le golpea y la tuerca ya no se va a poder girar porque entra en esa guía ya revisé todos los pines estos de aquí y no hay ninguno quebrado entonces los voy a poner aquí adentro en su lugar con poquita grasa para que no se vayan a resecar y se vayan a quebrar ok vamos a ponerlos y luego las instalamos enseguida vamos a instalarla limpien bien las partes estas de los hoyos y pongan el lubricante ok cuando vayan a poner aquí las cruceitas una vez que entre la tapita ya no bajen esta parte para abajo porque si no les van a sacar otra vez los pines que están aquí nada más asegúrense que esté bien derecho le pueden pegar un poquito para que no se les caiga y se vayan a tirar los pines otra vez ya enseguida vamos a voltearla y aquí ya pueden meter la otra pero siempre agarren la parte de abajo para que no se les vaya a caer nada más acentrenla bien la cruceita y enseguida vamos a buscar un dado que siente parejito en la parte de arriba nada más va a ser lo suficiente para que entre el seguro pongan su seguro aquí ahí ya entró entonces le vamos a dar vuelta vamos a poner igual y ahí quedó lista ya que vayamos a subir la flecha es bien importante que cuando metan el tubo ahí en la transmisión no golpeen el sello que está aquí alrededor porque si golpean ese sello y se rompe les va a tirar aceite de transmisión por ahí esta la vamos a cargar parejito ok y ahí entro seguida vamos a poner el soporte de aquí en el medio vayan aquí vamos a alinear más estos tornillos de aquí y el tornillo de acá no lo se aprecen todavía eso es solamente para sostener aquí la parte para poder conectar allá en la parte de atrás ok de aquí en la parte de atrás pueden poner su torre para que les ayude a descansar la flecha para que no la estén cargando todo el tiempo y como tiene un poquito de fuego el hoyo allá entonces la vamos a recorrer un poquito para atrás aquí la vamos a subir y ahí quedó exactamente otra vez en su marca ya alineamos todos los tornillos enseguida vamos a apretar estos todavía no apretamos el soporte del medio tiene que apretarse bien esta parte primero para que esta parte pegue bien atrás donde tiene que ir y ya después vamos a ir a apretar el soporte del centro ya que apretamos los tornillos entonces vamos a ir a apretar los del centro bueno y ahí quedó terminado esta es una 2003 Toyota Tundra 4.7 de 8 cilindros es sencilla y le cambiamos el soporte del medio de la flecha no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias